Ángel Rojas, ¿qué intensidad de entrenamientos, handball masculino, para buscar un lugar en la Copa Caribe rumbo a Juego Centroamericano? Sí, bueno, ahorita estamos apretando, estamos iniciando nuestra preparación, que tuvimos la oportunidad de estar aquí en la concentración y bueno, estoy empezando con un trabajo, primero físico-técnico, la verdad es que la parte física ahorita los chicos vienen bastante bien, pero bueno, ahorita la intención es meterles intensidad, porque bueno, tenemos prácticamente casi dos meses para la Copa del Caribe, entonces pues evidentemente pues tenemos ahorita que apretar muchas cosas, ¿no? Este equipo quedó en cuarto lugar en Veracruz 2014, ¿los rivales a vencer ahora en la Copa Caribe? Bueno, pues está Cuba, está Dominicana, está el campeón que es Puerto Rico, el campeón centroamericano, está Venezuela, Colombia, aunque es sede, pues también es un rival que tenemos ahí con el cual hay que enfrentarnos, Haití, y creo que hay otras dos selecciones del Caribe que van a estar ahí, entonces, pero los más fuertes son los que te acabo de mencionar, ¿no? Sí, pues la verdad fue un trabajo muy duro, duré, bueno, duramos nuestro equipo, siete años intentando, y pues al séptimo pudimos pasar, y la verdad no nos fue muy bien, porque obviamente este es un deporte en equipo, ¿no? Y no solamente uno puede hacer todo el trabajo, sino es un trabajo de todo el equipo, pero pues al final contentos por haber pasado por nuestra primera Olimpiada, y pues a lo que viene no es el único evento que hay a nivel nacional, ¿verdad? Este, también está Universiada, está el Nacional Premier, y próximamente en septiembre Zacatecas va a ir a competir por un pase al Nacional Premier. Pues el contacto se dio con mi entrenador y el presidente de la Federación Mexicana, y con el club este, pues con el entrenador de ella, porque fueron a hacer un curso y tal, entonces el entrenador este le mencionó que quería ver jugadores de México y eso, entonces nos vieron el Panamericano del 2016, en Argentina, y pues ya, en eso ya se contactaron conmigo y tal, y pues ya, ahí se abrió la brecha. Muy buen jugador, líder, natural, ¿qué aprendiste jugando en España? ¿Cómo evolucionaste allá también? Bueno, más que nada, como mi posición es central, aprendí a abrir más la vista y todo, o sea, ver un par de cosas que aquí no había visto antes, pues, ¿no? ¿Cómo fijar? ¿Cómo atacar? Diferentes tipos de cosas, ¿no? Que, de hecho, aprendí bastante estando allá, que yo llegué con, ¿cómo te puedo decir? Con un balón mano un poco, un tanto primitivo, y llegué allá y tal, y pues la verdad es que me acogieron bastante bien, y pues a enseñarme, enseñarme, hasta que ya estaba como ellos, pues, ¿no? ¡Gracias!